Lo que pasa es que un agua, un agua sobre una piel, hace un orificio Ese viejo tiene su perrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Vale largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta Me lanzan mi rojo y me toquen pito Vale largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta Me lanzan mi rojo y me toquen pito Pip, 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 eso está baratito que pasa es riquito Y me toquen pito, pip, 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 eso está baratito que pasa es riquito Y me toquen pito, pip, 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 que me vivo pendiente Pip, pip, pip